Las cámaras de Canal 7 llegaron hasta el Paseo de los Colorados. Vemos que personal de bomberos junto a personal policial están bajando el cuerpo de una persona sexagenaria que es de sexo femenino y que según fuentes policiales se trataría de la turista japonesa que hace tres días salió a hacer un recorrido por los paisajes de Purmamarca, por este camino de los Colorados y que perdió la vida. Hay una zona de peñas que tenemos, por una quebrada a dos kilómetros se encontró el cadáver de una mujer, lo han encontrado los canes, la perra Uma y el perro Ranger que trabajaron juntamente con el equipo de rescate de la división canes en horas de la mañana. ¿En qué circunstancias lo encontraron? Bueno, repito, el trabajo que se venía realizando de búsqueda con tres equipos que se habían comenzado muy temprano con esto del rescate y de la búsqueda, uno de los grupos estaban trabajando los perros que te hice referencia y son los que lograron encontrar este cadáver en este lugar.